Todas las familias no están yendo, mandando niñas y niños a las escuelas. Gracias a todos para ustedes. Ahí vemos a Zeta que está con nosotros. Gracias a la oyentada que nos acompaña siempre, nos bendice con sus mensajes. Nos va marcando el camino, el termómetro, el terreno. Bueno, tenemos un invitado. Tano, lean. Vino el señor Zeta Bodrio. Me encanta el apodo, el nombre fantasía. Está en mi DNI. ¿Cómo andás, Zeta? Yo bien, ¿vos? Bien. Zeta es el vocalista, es el cantante de los Angry Zeta. Una banda argentina que hace bluegrass punk, que sería un género, bueno, como así, más bien como una especie de rock country, rockabilesco. Mirá, sí, sí, es así. Strike Cats, ¿no? Exactamente, sí, va por ese lado y tiene como, digamos, la parte punk. A ver, el bluegrass, voy a contar un poquito rápido. El bluegrass es un subgénero del folclore norteamericano. Nosotros le ponemos un impronte un poco personal, ¿no? Lo ayornamos o lo adaptamos a lo que nos gustó a nosotros, o se nos fue dando así. Sí, el bluegrass normalmente es una formación de cuerdas, ¿no? Arma con mandolina, violín, contrabajo, guitarra. Banjo. Banjo, claro. Banjo de cinco cuerdas, porque hay de cuatro, de cinco y de seis que es como una guitarra. Suena como la ley seca, ¿no? Sí, sí, sí. Es música de persecución. En los Simpsons en algún momento decían, con la música de persecución, le daban pam, 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 dung, daca, 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 daca. Claro, es así, hermoso. Nosotros arrancamos con eso Haciendo ese estilo Y después lo fuimos acomodando un poquitito Le fuimos dando una vuelta de rosca Es un género Muy animado Y que de un tiempo está aparte Bueno, ahí vamos a este video Los Sangris se han hecho Zeta de un público Cada vez más numeroso Han llenado muchos teatros Bueno, ahora el sábado tocan Ahí en el En Uniclub Con aliento de perro Aliento de perro Hay que meter 700 personas Ya tienen unas cuantas anticipadas Vienen de hacer gira Todos los años hacen gira por Europa Y van a lugares Hacen como, no sé, 50 shows en 70 días Este año hicimos 50 shows Este año hicimos 50 El anterior hicimos también 50 y pico Estuvimos un poco más Nos vamos dos meses y medio ¿Cuántos son en la banda, Angri? En la banda, podríamos decir que Zeta, yo le digo Angri Zeta, Zeta Somos como 8 Pero hay uno que está medio afuera Que lo mira porque Tomó un poco de distancia Pero no se fue No lo dejamos ir Claro Y cuando tocamos en vivo Normalmente somos 6 Este show vamos a hacer 7 Porque van las dos contrabajistas Porque para las giras hay una Y para cuando volvemos medio que se reemplazan Y vamos viendo Depende de la gira Y bueno Somos 6 en vivo Que son contrabajo, guitarra, mandolina, banjo, violín Y algún instrumento Ah, y la tabla, el washboard El washboard que no es común en el Bluegrass Que bueno, nada, también Le da una vuelta de rosca Y le metimos bombo Y cuando le metimos bombo Ya se volvió fiestero ¿Viste? Claro, claro También le decimos un poco Gypsy Billy como Sin Gypsy Billy como Rockabilly hippie Sí, más gitanesco Gitanesco Como si fuera Sí, medio el bordelo ¿Viste? Por ese lado a veces Tipo Custurica Sí, Custurica Nos comparan con eso Por lo fiestero que suena arriba del escenario Balcánico Ah, tiene, tiene, tiene Tiene eso Sí, sí, sí Unza, unza Sí, sí, sí Hemos visto en el Luna Park Bueno, Custurica Medio polqueado Sí, sí, totalmente 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 Sí, ahí venimos Bueno Y contá un poco Esto de las giras Cuando van de gira Ponerle a otros países Sí Y hacen tantos shows En distintas ciudades En pocos días Sí ¿Cómo hacen ustedes? Se compran Se alquilan una camioneta Se van Vi algunas imágenes Pero no Sí, sí, sí Bueno, nosotros Como ya fuimos varias veces Conocimos diferentes personas Obviamente Vamos tratando de buscar El mejor precio Y lo vamos ahí Escudriñando Hasta que lo encontramos A veces en República Checa Alquilamos una camioneta Es por día ¿No? El alquiler Sí Cuando le decís Dos meses y medio Dice, bueno Te hago un precio Obviamente Y ya hay como Un circuito Ya hay algo armado Para, por lo menos En Europa Nos funciona así Sí Cuando fuimos a Colombia Fuimos distintos Nos recibieron unos amigos Ahí Nos hospedaron Nos llevaban Nos traían con la camioneta Estuvimos principalmente en Bogotá Fue este mismo año Sí Cuando fuimos a Brasil El año pasado en octubre Que también Nos fuimos como 20 días Nos fuimos con nuestra camioneta Somos seis viajando Dos nos turnábamos para manejar Hicimos una cantidad de kilómetros Brasil es descomunal Sí Es descomunal En 15 días metimos 12 shows También Uno atrás del otro Bum, bum, bum Algún festival ¿Llevan su propio sonido usted? Bueno, eso es lo que tenemos de positivo también Y por tanto ¿Y cuánto podemos tocar un montón? Es acústico principalmente Sí Entonces con dos cajas Una consola Nosotros ya nos enchufamos Toda la consola Y salimos Y dependemos del sonidista ¿Y cuando van a Europa ¿Llevan esa caja y consola o no? Este año nos compramos una consola Y ya Con esa consolina Nos mezclamos nosotros Con el celular Y pedimos que nos presten unas cajas Y sonamos de puta madre Buenísimo, buenísimo Sí Me imagino A las aventuras Decía un poco ¿Qué lugares tocan? Para que la gente se dé una idea De qué estamos hablando ¿No? ¿Dónde hemos tocado Durante la gira a Europa? Sí Y estuvimos En el País Vasco Estuvimos en Vitoria Después estuvimos en ciudades Muy chiquititas Como pueblitos Que quedan A sed De la ciudad Están a 20 minutos Pero son 30 personas En el pueblo Que va un montón de gente Porque son 20 minutos de la ciudad Entonces te cae un montón de gente Claro Hace una rancha Después se van a la mierda Pero estuvo buenísimo Se hace un festival Estamos viendo imágenes ahí No sé dónde es esto Ah, ese es en San Pedro Este es el San Pedro Country Music Festival Ah, un día fui al San Pedro Country Music Pero llegué de casualidad Fui a San Pedro De casualidad Y de repente empiezo a ver Cowboys Que venían por todos lados 2022 Sí, sí Tremendo, tremendo Este estuvo buenísimo Este año volvemos Y cerramos el sábado de la noche Vamos a estar ahí Número principal Sí, sí, sí Se repone Quedé de cara Cuando nos dijeron Que íbamos ¿Tenés el sonido de esto Que estamos viendo? No, no Sin sonido No, no A ver No, que no se escuche No le saquemos la nariz Al payas Claro Qué grande Zeta Zeta Bodrio A ver, escuchá Ah, este es Glory Está buenísimo Ah, no Es You Think You're Need Del disco anterior Es una canción Que canta el del Banjo Lo que tiene nuestra banda También es que nos turnamos No canto Yo arranqué cantando Las canciones yo Pero hoy en día Decidimos O de a poco Se fue dando Que me acompañaban El violinista Cantaba unas canciones El del Banjo cantaba otras Entonces el show Deja de ser una cosa Viste, medio monótona Por decir que la voz Se varía Se va repartiendo Sí, sí, sí Eso está bueno Como los decadentes Como tantas bandas Tal cual Está buenísimo Enriquecen la movida Tal cual Del vivo Estaba pensando En algunas bandas De este estilo Así Me hace acordar un poco No me pisen Que llevo chanclas Los Casanovas Casanovas Sí, Flavio Flavio Lo quiero Flavio Carmona Flavio Casanova Flavio Casanova Y Pablo Carmona Ahí está Él produjo El primer Sí, Carucha Produjo el primer disco Con mi primer banda Que eran Los Gatosos En el año 2006 2007 Le tengo muchísimo aprecio A Flavio La verdad que sí Y los shows Yo fui a ver Los Casanovas En los 80 Luca Pro Aníbal a ver A Casanova Terminaban Reboleando silla Los shows Era terrible No fui Por suerte No me gustan Y lugares así como Tipo Fueron a Suiza Ah, eso sí Me recolgué Te estaba No, pero Está bueno Conerse eso Porque decir Ustedes Van a Ponerle el pecho No es que lo llama A un agente Le mandan en un avión Lo van a buscar Al aeropuerto Lo armamos Todo desde acá Somos nosotros Haciendo contactos A través de Instagram A través de Facebook Mandando mensajitos Organizando Mucho squad Mucho Acá se ocupa Dormimos en un montón De sillones Conocimos un montón De sillones Es dormir 5 horas ¿Casa se ocupa también? Sí, sí, sí Allá Es moneda corriente Y la verdad que Viven bien Mucho Mucha gente Vive muy bien En esos lugares ¿Viste? Tenés un espacio gigante Bueno, nada Eso Después también Lo que te decía Festivales Ponerle en Holanda Fuimos a un festival Muy grande Que se llama Rotterdam Bluegrass Festival Que es la primera vez Que estamos en ese festival Es una locura También en Instagram Hay un videito nuestro En el que No se puede creer ¿Viste? Y además es nuestro Circuito Es como un circuito Que nos recibe muy bien Claro Después está Maddie Roots El género Maddie Roots Que también es otro festival Donde ya fuimos por tercera vez Y ahora Nos pusimos en contact Bueno Nos hicimos Hicimos amistad Con esa gente Y ahora lo vamos a replicar En octubre Vamos a estar organizando Maddie Roots Buenos Aires Viene Reverend Bitman Que viene de Suiza Que es el jefe O la cabeza del sello De donde nosotros Editamos nuestro disco Que se trajeron vinilos Trajimos vinilos Y CDs Fabricados en Suiza En realidad no tengo La más pala idea Donde se fabricaron Por ahí lo fabricaban En Lituania Pero O sea La discográfica de Suiza Nos mandaron a grabar El año pasado En la gira anterior Al fin de la gira Nos fuimos a Italia Nos cubrieron el estudio Nos cubrieron la mezcla Todo Y bueno Lo editaron Y en la gira esta Vendimos un montón Vendimos como 300 discos 300 vinilos Debemos haber vendido Lo cual Bueno Para ser una banda Que estamos Ahí dando vuelta Sí, sí En el underground No es que Lo vendemos nosotros Te lo vendo yo A vos Claro, claro En el boca a boca Y bueno 50 shows Es ahí Tivo Ta, ta, ta Terminan los shows Salimos a repartir Dale, dale Y aparte Ustedes hacen un montón De shows por semana Ahora está Florencia Que es la Sí, sí, sí La que organizó Esta fecha ¿Cómo es el apellido De Flor? Girola Flor Girola Ahí está Florencia Girola ¿Cirola o Girola? No, Girola Con G ¿Cómo vas a decir Girola? No, no Aliento de perro Angry Z Ahí está Aparte Tienen su propia Tienen su propia Remera Sus propios pantalones Merchandising Merchandising Estamos Sobramos Somos mejores Haciendo merchandising Que música Andamos Andamos diciendo Que somos una Empresa De ropa Claro Somos una empresa Textil Que tiene ¿No? Que tiene su Promoción Su costado musical Claro Promoción musical Por si algún día Lo de la música No funcaba Seguimos con el merchandise Claro Claro Por todos lados ¿Te gusta la banda? No, es una marca de ropa ¿Querés escuchar? ¿Querés que pongamos algún tema? Me encantaría Me encantaría Si quieren podemos poner el primer tema del último disco Que se llama Chills and Trills Que es el corte de difusión que estamos haciendo Nosotros Voy a contar Chicos y espantos En realidad Chills son ¿Cómo se llama? Escalofríos Y como sobresaltos Ah, sobresaltos Algo así Nosotros normalmente cantamos en inglés Eso también nos facilita el haber viajado por Europa ¿Viste? O sea, Alemania lo consume muy bien Lo que hacemos nosotros Holanda y Bélgica también Sí, sí, sí Pero también hacemos un par de temas en castellano En este disco tenemos un cover de flema Que es una belleza ¿Cover de flema? Sí, sí Me estás invitando Bueno, después lo ponemos No, no lo pongan Que lo vayan a buscar Ahí está No sea malo No, me quemé Vamos a escuchar Chills and Trills Gracias Dale, dale, dale Ahí lo están buscando Le están poniendo en el pasacacete Ah, es el primer Yo quería saber Zeta Por ahí se había un lugar que nos sorprendió ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cómo estamos pegando acá? ¿Cómo llegamos? La verdad que todos Porque yo tengo 42 años Y la banda arrancó hace 9 Hace 7 que estamos girando Y de repente estar en cualquier otro lado del mundo Viendo gente que baila La primera vez que vas a tocar Y te explota la cabeza A mí me explota la cabeza Yo no la puedo creer Pero bueno, es así Es como medio Sucede en todos lados Cuando fuimos a Brasil Incluso acá Te vas a cualquier lado Y a la gente si le gusta la música Se prende Vos la patita ya se la ves ¿Viste? Pero diciendo por ahí Si estás en República Checa Sí En República Checa justo no nos fue bien Mirá ¿Cómo fue? ¿Qué pasó en ese show? Te juro que no sé Fuimos a un hostel El problema es que no conocimos gente local A mí me gusta eso ¿No? Como cuando llegás a un lugar Conocer a la gente local Algo que me sorprendió En el sur de Alemania En un lugar que se llama Rosenheim Estábamos haciendo un show libre ¿No? Como que a la calle Y pusimos Pusimos dos parlantes Empezó a sonar Sonar Y la gente empezó a llegar Y de repente había 200 personas En un lugar donde Tocamos dos veces en nuestra vida No es que habíamos tocado mucho Hay un videíto si quieren Ya está el tema A ver Chills and thrills As I walk through the valley Of fear and stress Satan sepan Is he blowing something here? I can feel P-p-p-p-p- Blood spilling through my veins Porque el sueño es sufre El sueño es sufre El sueño es sufre El sueño es sucemos y en algún lugar donde Sejuk en el viaje de dos veces El sueño es sufre ¡Suscríbete al canal! 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 que se encarga del merch, nos vamos repartiendo en un principio era yo, hacía casi todo, después empecé a pedir un poco de ayuda, se fueron copando y armamos una especie de cope, digamos una especie, obviamente salvando la distancia pero bueno, funciona nos funciona, nos da bastante económicamente nos está rindiendo y espiritualmente también lo personal, claro, sí, sí tener un proyecto propio que vaya creciendo y ve que funciona ¿Les permite a ustedes vivir de esto, digamos? No exclusivamente, como te decía, también hago otras cosas, porque no me interesa bueno, acá, Argentina, es muy difícil muy, muy difícil vivir exclusivamente de la música no hay que pasar 7 mil millones de filtros y estar al lado de alguien me parece, porque yo hasta ahora vengo haciéndolo, venimos nosotros ahora así, moviéndonos como podemos No es que una productora los invita, por ejemplo a un Lula Palusa Y si te invita, seguramente no va a ser de onda, es como, no seguramente no hay que te vas a decir uh, sí, dale y te vas a llenar de guita No, no, pero yo creo que ustedes están para tocar en un... Para llenar más guita No, no, puede ser también están para un cojín rock para un... Sí, totalmente y vamos a llegar lo vamos a hacer tarde o temprano lo vamos a hacer son... pero no es que porque hagas un cojín ya está No, no, pero son pasos que uno va cumpliendo Son los filtros estos que te digo tenés que pasar 7.000 millones de filtros y hacerlo todos los días es cotidiano, es un laburo es como todo tenés que estar de 6 a... de 6 de la mañana a 9 de la noche tenés que... Claro El peor laburo de la historia te toca pero bueno, estamos más o menos en esa Jorjito Sisioli el hermano de Martín Sisioli Jorge Sisioli es DJ dice la música es para el último que tira la toalla Ay, claro, sí Debe ser un poco así, ¿no? La verdad Leandro No, yo quería saber cómo se pusieron de acuerdo tanta gente que son bastantes en la banda en tocar en un estilo de música que por ahí nunca estuvo de moda o no es precursor acá en Argentina No tengo idea ni por qué se sumaron la verdad No, el violinista venía ya en otra banda y yo teníamos otro proyecto entre él y yo veníamos en ese se termina el proyecto y quedamos bollando entonces agarré la guitarra yo solito me puse a hacer las mismas canciones que venía haciendo él fue un día a verme me dice si cada vez que te vengo a ver traigo violín toco con vos y justo había otro el del banjo que se sumó en el mismo momento que quería tocar en la banda anterior y terminó en la banda esta bueno, éramos tres arrancamos después vino la contrabajista se sumó la contrabajista porque estaba prendiendo le tiré dos o tres tips de contrabajo y ya de repente bueno, vino el mandolinista que también es un tipo más grande el que se fue que no se fue que no lo dejamos ir fue un tipo más grande ahora tiene 60 pirulos no llegó a los 60 pero por ahí anda y entonces se sumó con la mandolina y éramos cinco y nos movíamos para todos lados y como era acústico podíamos tocar un montón y la música tiene eso que si vos le ves la satisfacción en lo inmediato porque ves que la gente se copa y no querés soltar querés seguir tocando y querés tocar más y nosotros hacíamos acústico en la plaza en la calle íbamos al barrio chino tocábamos y la gente se copaba porque es un género que nadie conoce pero disfrutan claro es alegre es alegre tal cual y bueno nada se fue armando el showsito y como que se armó se armó lindo y cuando entró la tabla con el bombito ya está era un fiestón es un fiestón es un fiestón viejo el bombo es batería completa no no solo bombo la tabla de lavar con dedales y un kick un bombo solo bombo es la tabla de lavar con los dedales hermoso o sea es como que en acústico podría sonar todo y como somos cinco personas cantando hay uno que lleva la canción pero después hay coro por todos lados se armó lindo y creo que es eso como que el género al ser poco popular acá no es un género popular al ser poco popular en la zona ah mirá que interesante es como hacer música irlandesa de repente viste que celta claro que de repente decís mirá que interesante es medio de culto de nicho pero tiene fiestera es popular y se puede tocar se acepta mucho en todos lados es exótico ver quizás una banda argentina dando vueltas por el mundo con este estilo de la misma manera que lo leía en una nota decían hay tango finlandés o hay tango japonés hay tango hay bandas hay cantantes de tango que cantan otra cosa que creo que nos pasó también es internet yo medio que a los 15 empecé a cruzarme con internet empezaba a chumear y después estuvo el Napster estuvo el Soul la descarga de música y podías investigar y si estás que se yo te interesa un poco echar la pelota te vas para atrás y vas y escudriñas y terminas ¿querés tocar una canción acá en vivo? voy a tocar una bueno dale está la guitarra ahí Z ¿qué pasó con Boca? Leame se nos escapó se les escapó ¿la tiró afuera el último penal? ¿quién? no sé quién fue ¿Merentiel fue? no sé quién fue pero la voló iba parejito pensé que tenía el dato voy a buscar quién erró el último penal de Boca qué lástima no Merentiel erró al minuto 93 abajo del arco lo que iba a ser el empate 2-2 o sea el 3-2 en el global que nunca sucedió y Merentiel perdió bueno son cosas que pasan tantos goles nos hizo muy mala noche de la bestia que tiró afuera el último penal pasó Cruzeiro a los cuartos de la Sudamericana bueno lamentablemente justo encima pusiste carita a mí no pensaste no 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 lo vi de reojo pero bueno son cosas que pasan pero bueno tenemos para alegrarnos acá con un poco de música con Angry Zeta voy a cantar una triste ahora ah no mentira cambiar de género qué vas a cantar de mi primera banda de mi primera banda la canción más triste que tenemos que se dice Perdió Boca ah no no una que se llama Malparido que es la primera canción en castellano que armé para la banda va que quedó en la banda y la grabamos y está en el disco anterior dale buenísimo desde niño me golpean me insultan me patean se ve que malparido yo nací como si tuviera suerte me entregaron a la muerte pero a esa perra ni la vi al costado de una ruta cual ganado fui criado si en mi vida alguna vez pasó algo así los mapaches mis hermanos que al final fueron asados hoy confirmo Malparido yo nací la gente me esquiva corre siempre por ahí alguna vez sabré por qué es así yo soy insulto y feo golpeado yo viví creo que al final ya comprendí el único recuerdo que de mi padre tengo son dos dientes y uno los perdí la imagen de mi madre dando un chirlo a mi padre uno de los dientes de allí malos wiki me acompañan que nunca falten las cañas sin hasta no siento yo beber las noches no son malas cuando mi memoria falla es que la realidad no es para mí la gente me esquiva corre siempre por ahí alguna vez sabré por qué es así yo soy insulto y feo golpeado yo bebé creo que al final ya comprendí la un perdón esa parte de eso qué grande la firma final ya está buenísimo porque hay mucha energía olvidate no no tengo un video de un día de la gira si da ahora lo busco y lo muestro me saco la camiseta y sale pero en serio que llenaba media botellita de la chiquita pero si porque se transpira la camiseta se deja mucho mucha intensidad brilla aparte está bueno porque las historias que tiene este género un poco ustedes están esta letra tiene un poco que ver tal vez con las letras en inglés de los clásicos esas cosas del antihéroe así no tienen los renegados los rebeldes le dicen outlaw outlaw como fuera de la ley no bueno esa es una raíz de lo que hacemos como que esto está muy relacionado el bluegrass está muy relacionado a la derecha norteamericana lamentablemente no no nada que ver con nosotros por favor ustedes son por favor por ahí andamos y ser outlaw bueno tratamos de salir de eso ser un poquito fuera de la ley ser un forajido digamos una cosa así como un texano casi no son los peores pero no viene un poco de ahí como un porteño como un porteño que se puso a hacer música si la verdad que no quiero que se me relacione con nada así es obvio ustedes tienen una historia de militancia un poco también o no tenemos en su vida personal si tenemos tenemos nuestras opiniones y estamos orgullosos de ellas muy bien muy bien bueno nada como que está un poco relacionado por ese lado pero nosotros tratamos de tirarlo por el lado outlaw el lado fuera forajido un poco saliendo de eso la verdad que no queremos estar pegados a ese lado estamos en contra a la libreportación de armas por favor no eso es el club del rifle si el NRA un abrazo les mandamos pero bueno en un momento dijiste en la canción no quiero saber nada con la realidad claro la realidad no es para mi esta es una de las canciones la escribí hace un montón de temas antes de la banda la escribí la empezamos a tocar con la banda pero me representa y me representó bastante ahora no es cabio ahora hace como un año y medio que no es cabio entonces como que me lo tomo distinto las giras cambian mucho cuando no bebes alcohol disfrutas otras cosas te explota la cabeza disfruta la ciudad la vida en general sin alcohol es otra cosa cuesta un poquito al principio pero wow pero se disfruta un montón aparte ya quedaste vos como en un mood de creatividad y buena onda que ya bueno son etapas que uno va pasando bueno vendemos por eso se cumplió un año y medio claro ya está era un año y medio claro bueno hay ganadores Tano para la centrada tenemos dos ganadores sí señor tenemos dos ganadores ahora te paso el nombre y los tres les digo Daniel que se anotó al chat del streaming Daniel 383 dos entradas para vos y José Luis de Bécar 691 dos entradas para vos así que ya están los dos muchachos que van a ir a ver che felicitaciones ahí está dice necesitamos representantes con esa energía bien otro dice letra capuzotiana bastante gracias es un halago muy bueno los chicos van con su DNI se presentan en la puerta y ya estamos no están anotaditos acá Florencia levanta el dedo es el señal de aprobación quiere decir que Daniel y José Luis se acercan a la puerta del Uniclub dicen nos ganamos las entradas en el programa minutos contados y ahí van a disfrutar de este derroche de intensidad sí además con aliento de perro que es un bandón la gente son de Campana de ahí bueno algunos son de Zárate vienen hace 20 años la vienen rompiendo eso alta banda alta banda bueno recordemos la dirección del Uniclub es en te acordás Guardia Vieja Florencia te acordás la dirección no el coto de Guardia Vieja es un flyer como si fuera una campera ¿no? es un una campera pintada es un un coso y un coso ah no creo que es Godzilla y un oso porque nosotros si usamos el osito desde el principio como que usamos el oso medio representando la banda no sé por qué lo elegí pero quedó y como que tiene bastante ¿de dónde vino el nombre Angry Z? yo soy Z y Angry estás enojado y arriba del escenario arriba del escenario el otro día alguien me dijo que me vas a pegar porque estás angry y le dije mirá estoy enojado no soy violento ah y era así de cara viste como guau mirá quedó ahí recalculando no y había una banda que se llamaba Angry Johnny de Kill Billies que me gustaba mucho y en ese momento dije como un chiste bueno ponele Angry Z en vez de Angry Johnny y quedó quedó como el sanguchito de de ananá el de Miguel de ananá quedó quedó siempre quedó que grande bueno nos comenzamos a despedir el sábado entonces Milei ya vetó la reforma jubilatoria ahí vemos en las pantallas que está esa noticia proliferando no lo pensó mucho no lo pensó cumplió su su advertencia así que bueno ya lo están anunciando ahora era de era de esperar si que democrático bueno y bueno ahí está bueno nos quedamos sin ya sin programa por hoy Tano con que te vas bueno recordamos el pelgrano cayó de local 0-2 con el paranaense y también quedó fuera de copa sudamericana copa argentina se jugó y barraca central cayó se jugó se jugó hasta el último minuto después se peleó en el último minuto se agarraron a ñapi patada voladora era de todo yo vi que iba ganando gimnasia ganaba gimnasia con un gol del jugador que se despedía Benjamín Benja Domínguez Benja Domínguez Benja Domínguez golazo se puso a llorar cuando hizo el gol y después cuando terminó el partido hubo un cruce de palabras entre algunos jugadores de barracas y de gimnasia y empezaron a ñapi piña va piña viene patada voladora de todos en un boloquibar pero bueno el que pasa la siguiente ronda es gimnasia de Grima de La Plata mañana ya comienza ya comienza como dicen en el barrio ya comienza el torneo nacional el independiente Rivadavia de Mendoza liberado para la televisión pública va a recibir a Platense allí en la tierra del sol y del huermito se jugaron con el partido ¿Primera es eso Tano? ¿Eso es Primera? Es Primera no sea cruel lo dijo Nacional no sea cruel la liga la liga no sea cruel tenga cuidado bueno sábado ¿Cómo sigue esto? uno nunca sabe dónde puede terminar te lo digo yo que el año pasado hasta la última fecha lo estuve acá ahí está 14.30 el sábado Riestra Sarmiento 15 horas Argentinos Huracán que partido argentino que tiene que ganar si o si y Huracán que viene primero invicto a las 17 el sábado Instituto de Córdoba Defensa y Justicia en Córdoba a las 19.30 no lo llamen a Leandro no lo busquen no le pregunten nada ¿por qué? porque Tigre en victoria va a recibir Altatengue Unión de Santa Fe voy a estar acá trabajando bueno ahí está Gary no va a estar mañana mañana no lo busquen tampoco domingo 14.30 la luz recibe a Godoy Cruz 14.30 San Lorenzo recibe a Talleres 17 horas Racing Club de Avellaneda Independiente el clásico de Avellaneda en el cilindro a las 17 a las 20.30 el sábado River recibe a Newbel Solboy de Rosario ¡Newbel! muy bien vamos Newbel dije el tipo y el lunes cierra la fecha a las 16 no me llamen no me busquen no me escriban Barraca Central va a recibir a Vélez Arfiel en Parque Patricio ¿y Boca? ¿cuándo? ya llegamos ya llegamos tengame paciencia a las 16 Central Córdoba Banfield esto es el lunes el lunes 18.30 Belgrano Gimnasia de la Plata 18.30 Rosario Central Atlético de Tucumán hora 21 del lunes estudiantes de la Plata Boca Juniors en el estadio bueno bien y Boca tiene Copa Argentina dentro de poco ¿no? no sé si es la semana que viene es la llave con Talleres ambos eliminados de su competencia de su competencia continental que lástima bueno bueno muchas gracias Carlitos Dimar en la operación técnica del señor Néstor Navas en la operación de VTR de video y streaming no existe más el VTR ¿no? va poniendo los cassettes gracias Gary Castro en la producción ejecutiva gracias Zeta por haber venido Zeta de los Angry Zeta Zeta Bodrio gracias ¿pasaste bien? sí 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 muy bien vayan el sábado el sábado a las 19 horas 19 19.30 puntual ahí en el Uniclub Los Angry Zeta gracias Leandrito a vos Camilo conocí una nueva banda ¿eh? bien así que después me puedo escuchar nos vemos ahora ahí está ahí está anotate para ahí el sábado yo escribí al whatsapp de la radio y mirá el escribano no me dio buena no te pasa ahora te carteamos una gracias Tano gracias Camilo abrazo se despide y habla el país el señor Zeta Bodrio da su su mensaje final buenas noches gracias por prestarme atención ahí está para de vuelta porque justo te estaban por buscar la cámara ahí está muy buenas noches gracias por prestarme atención y el espacio la verdad que me sentí comodísimo y bueno nada que disfruten de la vida ahí está buscamos la verdad siempre que disfruten de la vida y no de la vida y ¡Gracias!